El rechazo al golpe de Estado que prepara el uribismo y que sigue insistiendo en él. Todo listo para la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales en Bogotá. La ciudad de Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más significativos del año, la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad. El encuentro, que reunirá a diversas centrales obreras y movimientos sociales, se llevará a cabo durante los días 14 y 15 de septiembre en la Universidad Nacional. Esta Asamblea promete ser un espacio crucial de reflexión sobre el rumbo del país en un contexto marcado por tensiones políticas y sociales. Todo está listo. Está listo la logística en la Universidad Nacional, en la concha acústica. Preparativos en marcha para un evento histórico. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, ha dejado claro que todo está listo para garantizar el éxito de la Asamblea. La logística en la Universidad Nacional ha sido preparada para recibir a más de 7.000 personas, quienes tendrán la posibilidad de acampar en la concha acústica del campus. Estamos afinando todos los detalles, desde los baños hasta el sonido y la alimentación, para asegurarnos de que esta Asamblea sea un éxito, aseguró Arias. Destacando que el evento tiene como objetivo central apoyar las reformas sociales impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro y rechazar lo que las organizaciones consideran un golpe de Estado en ciernes. Las personas que lleguen, que van a ser más de 7.000, tienen la posibilidad también de acampar y estamos disponiendo toda la cuestión de baños, sonido. Un encuentro multisectorial en respaldo al cambio. La convocatoria a este evento ha sido promovida por una amplia gama de actores, entre los que destacan el Comando Nacional Unitario, la Coordinadora Nacional por el Cambio, el Pacto Histórico, la Minda Social Indígena del Suroccidente y diversas organizaciones sindicales. A lo largo de los dos días de trabajo, los asistentes se organizarán en cinco mesas temáticas para abordar nueve ejes centrales que definirán las prioridades y desafíos para el futuro próximo. Uno de los aspectos más esperados del evento es la posible participación del presidente Gustavo Petro, cuya presencia ha sido solicitada por los organizadores. Según Arias, la Asamblea servirá como un espacio para hacer un balance del primer tramo de su gobierno y proyectar los retos para los años venideros. Que es por las reformas sociales, por la paz y la unidad, en respaldo al gobierno de Gustavo Petro y en rechazo al golpe de Estado. Vamos a manifestar nuestro respaldo al gobierno y a las reformas sociales. Queremos enviar un mensaje claro al Congreso de la República. Es vital que aprueben las reformas que han sido presentadas para garantizar derechos y justicia social en Colombia, señaló Arias. Rechazo al golpe de Estado y llamado a la unidad. Uno de los puntos más sensibles que se abordarán en esta Asamblea será la denuncia de un posible golpe de Estado en contra del presidente Petro. Las centrales obreras han sido enfáticas en su postura de defender la democracia y rechazar cualquier intento de desestabilización del gobierno. El respaldo al gobierno y hacer un balance de lo que ha hecho y de lo que está por venir en este segundo tiempo. Vamos a hablar también de la paz total y de la importancia de mantener las mesas de diálogo abiertas para avanzar en el proceso de paz. Necesitamos unidad entre las fuerzas progresistas, sociales y democráticas del país para seguir adelante con las transformaciones que Colombia requiere, afirmó Arias. El encuentro no solo marcará un momento clave de apoyo al gobierno, sino que también trazará la hoja de ruta para las futuras movilizaciones. La Asamblea Nacional busca coordinar acciones locales, regionales, nacionales e internacionales que continúen fortaleciendo el proceso de cambio en Colombia. Una Asamblea de Impacto Internacional Esta asamblea no se limita al ámbito local. Se espera que las discusiones y resoluciones adoptadas en Bogotá resuenen a nivel internacional, enviando un mensaje claro sobre el compromiso de las fuerzas sociales con el proceso de paz y las reformas sociales. Vamos a construir una movilización que cruce fronteras, porque los desafíos que enfrentamos en Colombia son parte de una lucha global por la justicia social, la paz y la igualdad, concluyó Arias. El tema de las reformas sociales, reformas sociales con derechos. Un mensaje al Congreso de la República para que las aprueben. En definitiva, la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales promete ser un evento crucial en la defensa del gobierno de Gustavo Petro y en la búsqueda de unidad para enfrentar los desafíos que se avecinan. Con una participación masiva, un fuerte respaldo al cambio y una clara intención de confrontar los peligros que acechan la democracia, esta Asamblea se presenta como un punto de inflexión en el panorama político y social de Colombia. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.